Sabéis que yo en todas las campañas electorales al señor que antes era presidente de la Junta de Andalucía le hacía una pregunta, le hacía una pregunta, ya no se la puedo hacer porque Manolo, don Manuel, se ha ido, se ha ido, huyendo del millón de parados huyendo del desastre de financiación autonómica que nos esperaba pero la pregunta que yo le hacía siempre a Manolo antes, que ya no se la puedo hacer porque se ha ido Manolo es, querido Manolo, si somos los mejores, porque somos los mejores, estamos los últimos y al nuevo presidente que tenemos ahora no le pregunto nada porque la mayoría de los andaluces no lo conocen no se presentó a las elecciones, se llama, bueno para que lo sepáis también se llama Griñán, el nuevo presidente de la Junta de Andalucía y la verdad es que tenemos hoy un problema, y es que tenemos un presidente de Andalucía que no ha pasado por la Junta, que no ha sido candidato a presidente de la Junta que es desconocido para el pueblo de Andalucía y que además no es capaz de defender los intereses generales de Andalucía y que además y que nosotros hacemos la Junta de Andalucía pues podemos ver... que Disneyland de Andalucía también... con las selecciones de Andalucía